Es el junior del viejón Heredero de la empresa, con mucha gente a su mando De su padre trae la escuela, juntas ella le apodaron Al cachorro de la fiera La corona es de los grandes, y el cachorro se la rifa Ha nacido con la estrella de la familia Molina El viejón dejó la herencia, y en su sangre trae la firma La empresa sigue jalando, a la cara en la plaza El terreno es Culiacán, la clevada está activada El negocio está creciendo, y el cachorro no se raja Y la corona no le queda a cualquiera, compa Pa' movilizar la gente, compa chino no se raja Van a gustos y placeres, mi chequera todo paga Y si acaso hay un problema, solo basta una llamada En el polo norte el clima nunca se pone caliente Porque el apoyo de arriba, siempre están a 120 Respaldados por la empresa De Culiacán y su gente Quiero retomber los corridos Regan Bucana 18, paseando en Culiacán No quiero hablar de negocios Mejor traiganse la banda